Hola, buenas tardes. En este tutorial vamos a aprender lo que es cambiar el idioma a Windows 11. Me voy al menú inicio, luego me voy a setting, configuración en inglés. En esta ventana coloco language en inglés e idioma. Ahí buscando, ah, lenguaje con G. Lenguaje setting. Dice aquí en inglés, Estados Unidos, y le vamos a agregar el lenguaje donde dice add a language. Le das click, le salen los idiomas. Y colocas español. Y ahí sale español según tu país. Pero acá le vamos a colocar español de España. Le damos next. Y le seleccionas otra opción y le das instalar. Y ahí está instalando el idioma, pero tiene que estar conectado a internet. Ahí está descargando. Bueno, depende del internet, se va a demorar un poco o va a ser rápido. Ahí, ahí está. Te dice reiniciar en inglés y le das yes. Cierra la sesión. Se empieza a reiniciar. Y debiera ya de estar en español. Así, ahí está en español. Y ahí estaría todo en español. Bye. Bye. Bye.